¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo de la función! ¡Gracias! ¡Gracias! Atenta toda la categoría. Sobre la línea de competición, sobre la línea adelante, por favor. ¡Valecia! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias de frente, por favor. Gracias, perfil derecho. Gracias, enverajado de espalda. Gracias, perfil izquierdo. Gracias, enverajado de frente. De frente, doble bíceps. Gracias, de frente, expansión dos A. Gracias, enverajado. Gracias, el perfil de la caja de gráfica. Gracias, la espalda. No previstes. Gracias, la espalda. Gracias, la espalda. Expansión dorsal. Gracias, el perfil de Ulises. Gracias, el mejor de frente. Gracias, el mejor de frente. De frente, doble bíceps. Gracias. De frente, expansión dorsal. 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 Gracias. Espalda. Doble bíceps. Gracias, espaldas, expansión dorsal Gracias, teprepítricis Gracias, de frente, abdominal y pierna Muchas gracias, el mejor de frente, por favor Gracias, se me dejó de frente Gracias, perfil derecho Gracias, se me dejó de la espalda Gracias, perfil izquierdo Gracias, el mejor de frente Muchas gracias, siempre retirarse la categoría Por favor, un fuerte aplauso